Ok, pero resulta que no pasó nada con los dinámicos del centro. Lo que el sentido común más elemental te dice, que sea un grupo de personas que están siendo acusadas de ser una organización criminal, de estar medrando, lucrando, lavando activos, recibiendo dinero, apoquinando dinero en la región Junín, y que tienen que ver directamente con la organización de Perú Libre y con el copamiento del gobierno regional de Junín, más otras instituciones, que tienen que ver con contratistas, con esa chancha que le hacen a Serrón para que él pague determinada caución para poder salir libre. Seis mil audios. Era evidente que tenía que haber una prisión preventiva para un grupo de gente. Y por supuesto que es evidente que tiene que llegar el hilo y la madeja, no solamente esa pinturita, el tal, sino a Serrón. Y el gran beneficiado de lo que ha hecho Serrón, ulteriormente, al fin y al cabo, es Pedro Castillo. Ya nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Tampoco eso ha generado estupor. Quique Bravo Prado, búscame el significado de la palabra estupor. Eso no ha movido ningún tipo de marea aquí que busca el significado de la palabra marea en el quehacer periodístico de este pequeño pueblo, de gente, no sé, desconcertada y perturbada. Perú se ha vuelto macondo. El problema es que Perú va a ser peruzuela. Miren lo que ha pasado con los dinámicos del centro. Tema que también ha sido soslayado por la prensa. Veamos. Esta noche en Beto a Saber, los miembros de Mesa de Perú Libre al descubierto, conversaciones y chat de militantes que ejecutaron un fraude electoral. En exclusiva, audios de los dinámicos del centro ponen en evidencia toda la maquinaria política que empujaban a favor del candidato Pedro Castillo. Depósito a nombre de Dina Baluarte, Segarra y Braulio Grageda de Chido. Fecha para apoyo económico, solidaridad referencial 25 de noviembre del año 2020. Comisión de recaudación. Perú Libre tenía como consigna que los tres miembros de Mesa, a cargo de contar los votos, validar y firmar las actas electorales, debían ser de su partido. ¿Para qué? Pues bien, aquí en este chat denominado Miembros de Mesa de Perú Libre, está la confesión que lo prueba. Escucha atentamente cómo violando la democracia y el voto popular pasan por encima de todo. Arelis Yamile escribe, Los miembros de mi Mesa son todos de Pedro Castillo. La señorita de Fuerza Popular se retiró y me dijeron que Castillo tiene que ganar. Hay que impugnar los votos de Keiko, dijo el presidente de Mesa. Tienes que lucharla. Seguidamente, el otro integrante del fraude le contesta. Igual en mi Mesa, todos son Castillo. Presidente, primer miembro y segundo miembro, no hay personero de la señora K. Ya ganamos. Tengo hambre. ¿A qué hora llega el almuerzo? Pero hay más. En este otro chat del mismo grupo, Miembros de Mesa, Perú Libre, esta mujer alerta a los demás. Por favor, eliminen los mensajes que contenga material electoral. Los colgaron en redes sociales. La fiscalía va a levantar para aquellas mesas. Luego se evidencia un detalle. Como siempre leales a nuestro partido, estamos desde las 7 de la mañana. Claro, a esa hora debían llegar para ser los amos y señores de las mesas y el conteo de votos. Tienen la desfachadez este señor Salas Arenas de encontrar la verosimilitud de la existencia del fraude y de derivarlos al Ministerio Público. Oiga usted, Salas Arenas, usted no ha sido designado como cartero. Usted ha sido designado como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El efecto de esta proclamación, que es nula, es que se pone en vigencia el derecho constitucional a la insurgencia civil. Y así, todos enviaban fotos de las mesas instaladas e integradas por los tres miembros de Mesa de Perú Libre. Gente cómplice que debe ser encarcelada. Todas estas actas que aquí se comparten y todos estos mensajes fueron incautados e interceptados a dirigentes de Perú Libre, integrantes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, hoy también llamados Los Dinámicos del Fraude. Estos chats son la prueba del fraude electoral en Mesa y revelan también cómo en ese momento tenían conocimiento que estaban cometiendo un delito y cómo se organizaron para borrar estas pruebas. Esta fiscal que está investigando el día de hoy puede recuperar toda aquella información que se ha borrado. Bueno, definitivamente hay un fraude electoral masivo que se ha cometido en los más altos niveles. Eso ha sido objeto de mi denuncia contra el presidente de la República, Zagasti, contra la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, Bermúdez, y contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas. En efecto, antes de la segunda vuelta, este plan para perpetrar el fraude ya había sido advertido por este personero legal de Perú Libre. Escuche cómo les conmina llegar temprano y ser miembros de Mesa. Y si el personal o la policía dice ya, estos tres, que son de nuestro grupo, que estén justamente que los agarren o los capen para que sean miembros de la Mesa. Por lo tanto, esa Mesa ya es de nosotros. Por cierto, esta es la cédula de sufragio de segunda vuelta. Cada elector la deposita en el ánfora. Luego, los tres miembros de Mesa se encargan de contar voto por voto para sumar, llenar las actas, y luego firmarlas para entregarlas a la OMP. Pues bien, no existe otro mecanismo de revisión a los miembros de Mesa, salvo los personeros legales. Pero, Fuerza Popular no tuvo personeros en todas las mesas del país. Y la diferencia entre ambos solo es de 44 mil votos. Es decir, un promedio de 200 actas. Un cálculo político muy fácil de ejecutar, sobre todo en los pueblos más alejados del Perú. No solo revelan un plan, revela que tenían copia de las actas. Y que estaba premeditado. Es decir, no era la defensa posterior del voto, que puede ser legítima, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con nuestro voto? No. Estaba premeditado antes de la votación todo un esquema de manipulación del resultado electoral. Claramente revela que el Partido Perú Libre estuvo actuando fuera de la ley. Es más, este mismo operativo fue revelado en este audio del llamado iraní Eduard Quiroga, quien confesó el plan para tumbarse los votos del pueblo. Es el momento, es la gran oportunidad, no hay otro momento. Es que tú no vas a hacer cambio en vía electoral, o sea, no por la vía, pues, de los jueguitos, de los votos, sino acá a la mala. Y sí, gente entrenada y comprometida, como esta mujer Julia, que dice ser profesora. Doctor Serrón, felicitaciones. Ahora tenemos que seguir trabajando. Sigo apoyándolo. Ahora tenemos que hacer con las redes sociales, así como yo hago con mi familia y mis alumnos. Los audios interceptados por la policía, a los dinámicos, el centro, revelan la desesperación por recaudar fondos de campaña para la segunda vuelta presidencial a favor de Pedro Castillo. Arturo, buenas tardes. Arturo, un favor. ¿Te parece que no tenemos nadie en el partido? Porque escucha, esta cojuda de la ANA, hasta ahora, no tramita a unos personajes que juegan especiales. Y lo va a volver a cagar como la vez pasada en la sesión, y después nadie tampoco le ha dicho nada de esta cojuda. O sea, no es la primera ni la segunda, no es la tercera. Más nada, me hace un mensajito por WhatsApp para enviarlo a Blady. Que se me cargó el gente que quiere hablar todo el tema de los equipos. Y por mí, si me vamos a hacer, pero de ahí, en Cusco, ¿cuándo es el 18? Yo, ¿cuándo es el 18? Yo escucha, y voy a necesitar tu apoyo, te escucho con Chaca. Es como si es un balazo, ¿qué haríamos con Chaca? Entonces, Castillo, ¿a qué llevaría Boncay? Nada más hacerle una gira, una explicita, así, no más gira, nada más. Esta otra conversación es entre el prófugo cabecilla Arturo Cárdenas Pinturita y la congresista electa Silvana Robles. Sí, para mí no se ve. Ajá, demasiado, diría yo. Ay, qué lindo. Cuéntame, Turo, ¿cómo van a hacer para viajar? ¿Vas a viajar con Blady? ¿Por qué? Porque acá, fíjalo, pues ya varios matos que están dando. La fiscal de Guancayo, Vivian Villaverde, sostuvo que todos los involucrados en la organización corrupta, delictiva y fraudulenta, los dinámicos del centro, tenían un alto compromiso con Perú Libre, tal y como se evidencia en todas estas pruebas. Todo ello, señora magistrada, permite corroborar la tesis del Ministerio Público en relación a la existencia de esta presunta organización criminal, depósito a nombre de Dina Baluarte Segarra y Braulio Grageda Bellino. Fecha para apoyo económico, solidaridad referencial, 25 de noviembre del año 2020. Comisión de recaudación. El Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado que antes del 20 de julio se hará la proclamación del nuevo presidente, un cuestionado ente electoral que jamás denunció ninguna de estas irregularidades. Pero lo único que nos queda claro es que los dinámicos del centro ya están libres, gracias a la jueza Judy Valdión Quispe, libres para seguir operando bajo el mando del partido que financiaron y defendieron. Todo esto, que creo yo gravísimo, porque repito, si lo van a programar presidente a este que ha ganado con fraude, cosa que yo creo que es evidente y monumental, los hechos te dicen que le vas a poner la cinta de capitán de Perú para que juegue la Copa América o el Mundial. No es un partido de fulbito en el porvenir, no es el campeonato del barrio, no es la Copa Perú, no es la segunda. Estamos hablando de un tipo que se va a tener que parar, ya en una clase hace siete años que no da clases, de niños en un colegio rural, humilde y respetable colegio rural, frente a niños que son humildes y respetables, todos hemos sido niños. Se va a tener que parar frente a un consejo de ministros, con diecinueve ministros, y cuando menos diecinueve es el ministro. Y él va a tener que hablar, ahí. Y cuando termine eso, va a tener que dar una conferencia de prensa, abierta. Y va a tener que dar una primera conferencia para inspirar tranquilidad y gobernabilidad frente a la comunidad internacional. No es que va, o sea, ya leerá cualquier cosa que le pongan al frente en el discurso de 28 de julio, ahí no hay problema, no hay interacción. Puede leer prácticamente cualquier cosa, con alguna dificultad, lo que ustedes quieran, lo va a leer. Pero cuando tenga que gobernar, usted que ha votado por él, por joder a Keiko, porque le molesta tal o cual, va a tener que darse cuenta que este señor no tiene el vuelo ni para ser director de un colegio, ni director de UGEL, ni ministro de nada. Y está rodeado de gente. Serrón es un tipo que no puede ser que se meta un carro y se quite corriendo. O sea, Dina Boluarte, todo el vuelo de Dina Boluarte, es una señora. O sea, olvídense que es de izquierda o de derecha, que te cae bien o que te cae mala, por si acaso, eso tiene que llevárselo a la cabeza. Olvídense que es mujer o que es hombre, que es mayor o que es menor. Su máximo nivel profesional, su gran expertise, ha sido, en la señora Boluarte, ser jefa de una agencia de renieque en un distrito, ni siquiera es un distrito, es en Greta. O sea, no se está jugando acá a algo menor. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Vídeo.